¡Aguirre! Juegan con mucha capacidad y con mucho espacio los volantes de Estudiantes Ojo con Aguirre que es, de acuerdo con lo que dice Sabela, el más peligroso y el que más levanta Alianza Ojo Estudiantes con eso, ¿no? El que revolotea, el que fue a buscar la descarga es Aguirre, que es muy veloz, es muy rápido, muy incisivo, un peligro para Estudiantes La pelota la va sacando Quinteras, Aguirre, dos contra dos, va picando adentro, atención González ¡Aguirre! ¡Aguirre! ¡Ahhh! ¡Gol! ¡Y Alianza! A los 17 minutos, empata Aguirre, señores, uno para Alianza, uno para Estudiantes Tenía razón de tener cuidado y miedo con Aguirre Sabela, que advirtió, es un jugador rápido, es un jugador que contagia, es un jugador difícil, pican dos contra dos Aguirre en el mano a mano con Desabato Engancha el rebote y el gol Un jugador rapidísimo, electrizante, buen gambeteador, quiebre, el rebote lo favorece y define bárbaro, muy bien define Aguirre para poner el partido uno a uno La pelota la va sacando Clemente Rodríguez, uno a uno el partido Fue cediendo Estudiantes, que después del gol, vino a presionar, había cambiado la orientación del partido, se animó a Alianza a tener la pelota Y es muy rápido, es muy veloz, es muy peligroso el autor del gol, Aguirre Se apuró Benítez, mete Quintero, va Aguirre habilitado ¡Ahí está! ¡Sálvasele, señoras y señores! Lo que iba a ser un gol, otra vez estupendo, de Aguirre El tema es que los volantes, aquí la perdió Benítez, corre Aguirre, queda en el camino Orión, le faltó fortaleza, había corrido tanto en esta y en la anterior Aguirre, se da ahí, en una defensa monumental de esa pelota A esta altura de la noche, Aguirre es la gran figura del partido Este es el gol, el quiebre ante Desabato, y la definición perfecta por parte de Aguirre Una vez más, la maniobra, que bien quiebra Lo ayuda al rebote, pero después define bien, muy bien Y la anterior, la da hace un ratito, esa chance que tuvo, así los abrazos para él Y restó Celay Ahora se entiende por qué en el comienzo del partido, Alianza Lima buscó el pelotazo largo Aguirre en el comienzo, ¿no? Claro, claro, claro Debe entenderse que juega muy de punta para tratar de sostener a Villamarín, para que no sean tantos los que pasan el ataque Aguirre, porque pasa Sánchez y pasa Aguirre Aguirre es una exhalación Imparables Aguirre Garita la infracción contra Sosa y el tiro libre entre Benítez y Verón Lleva al centro más de Sábato El pelotazo largo de González Allí busca Aguirre Rodríguez con él, Aguirre que le gana, atención Aguirre ¡Gol! 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 ¡Y Alianza! Lo hizo Aguirre A los 33 minutos señores 2 a 1 para Alianza Estaba cantado, esta es la figura de la cancha Estudiantes la estaba sacando Barata un jugador sensacional que velocidad imparable, sale el pelotazo de González, allí va a picar Aguirre, tratan de frenarlo en el 1 a 1, se va y en la maniobra otra vez en el 1 a 1 se va, cae el hombre de estudiantes, Aguirre banca todo Orión se tira con los pies para adelante y convierte la figura del partido, un jugador excepcional, no pudo elemento con él, y eso que es veloz tampoco braña y que bien define que bien define espectacular maniobra de Aguirre la figura de la noche hasta aquí señoras y señores se hizo justicia de Sabato, le dijimos Clemente va a tener una noche complicada y la está obteniendo como lo está padeciendo todo estudiante alguno dice que después que no se gana corriendo ¿si? podría decirse que Aguirre es un atleta alguno podría definirlo de esa manera es un extraordinario jugador corre con precisión con dominio aquí va a venir el gol de este pelotazo larguísimo ese que se falló en los primeros segundos del partido a esta maniobra de Aguirre que le gana a Clemente lo supera en la posición después con una mague lo quiebra a Braña y define también sobre Orión espectacular Aguirre ¿qué edad tiene Aguirre, Pedro? tiene 26 años igual que Fernández su pareja en el ataque sí señor es así buenos partidos y allá va Aguirre Aguirre es tremendo así que lo que debe ser con otros hombres más lentos la falta de Celay porque Celay Clemente Rodríguez son rapidísimos y Aguirre hoy pudo con ellos imparable se adotan los adjetivos calificativos con Aguirre porque uno lo ve zigzagueante veloz gambeteador rápido pícaro con buen quiebre con buen freno la verdad un jugador interesantísimo Aguirre ¿por qué no se quedó en el Mets? se aviva González Edgar González allí va Sánchez sigue Sánchez qué pelota y qué jugada aquí arranca Aguirre atención si no le sepó no lo paran Aguirre Orión Orión manda la pelota al córner extraordinarios esos dos hombres Aguirre y Sánchez es que jugaron un gran primer tiempo los dos Sánchez es una complicación separa las espaldas del volante por la derecha de estudiantes no lo pudo parar Pérez en el primer tiempo tampoco hizo mucho esfuerzo tampoco Núñez ahora Aguirre está tan lúcido que bien Orión y Clemente no usa los brazos ni en esta ni en la que hizo el gol y si los usa el delantero tendrá que cambiar Clemente eso para el cuerpo a cuerpo el centro que va atención la quiere Fernández a Chico Perón me parece que los tiene atemorizados Aguirre tienen miedo a tocarlo y que se sancione falta y se va hasta el fondo a veces mete en el área Aguirre peligrosísimo la pelota es de Solis y el pelotazo largo para Aguirre recurso pero válido va va sale Orión porque ahí está buscando la pelota Aguirre tocala atrás tocala atrás que vuelve el arquero mete el pelotazo viene Fernández es corner tiro de esquina a donde fue Orión a esto se expone estudiantes de la plata me encantaría decirte una cosa o la otra pero aquí cuando se busca un técnico a nivel de federación convocan extranjeros nacionales gente que ya pasó por la selección gente que no uy la pelota para Aguirre Aguirre con de Sábato pasa Fernández que bien que la hizo Aguirre un jugador sensacional sensacional que extraordinaria definición ahora con zurda de afuera del área abajo a esto se exponía estudiantes de la plata estaba con las pistolas preparadas alianza una de ellas es esta este jugador de la noche de la copa libertadores Wilmar Aguirre tres goles la pesadilla de estudiantes de la plata un jugador con mayúsculas un goleador fantástico además también le metió los brazos a de Sábato y le ganó siempre da peligroso porque en la contra Aguirre es un jugador imparable imposible de contener esta noche por eso está ganando 3 a 1 con esta maniobra aquí de Sábato en el camino dos veces el zurdoazo le miró de reojo el arco y la posición de reojo y le pega de zurdo arrasante para ponerse 3 a 1 el estadio es una fiesta es difícil encontrar en el mundo un jugador tan veloz y que tenga tanto dominio de pelota y que tenga la capacidad de freno de quiebre la variedad de goleo que tiene Aguirre la pelota larga señores gana Solís y yo rápido y rápido que te mataba Alexis Alexis Sánchez el jugador chileno se me vino canilla a mi a la cabeza si y Alexis Sánchez la pelota la busca Sánchez allí está Aguirre la figura de la copa seguramente hasta el momento ya no de este partida González es ídolo acá mete González aquí va Aguirre allí está Vilmer Aguirre sigue Aguirre González calló Prado Sánchez la muestra Alianza Sánchez lo corre Rey no puede Fernández Sánchez qué jugada señoras y señores Prado Prado viene 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 Fernández Aguirre una exhibición de Alianza Lima espectacular todos de pie todos de pie y con las palmas enrojecidas ante esta exhibición de fútbol la pelota va sacando tinteros Aguirre dos contra dos va picando dentro atención González Aguirre 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 ¡Gol! ¡Gol! De Alianza el pelotazo largo de González Aguirre Rodríguez con él Aguirre que le gana ¡Atención! ¡Aguirre! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Alianza lo hizo Aguirre!